cordial saludo a todos bienvenido de nuevo a mi canal jmateos74 bien seguramente a muchos les salió este mensaje error ntlr en windows xp hoy en día pues es un nuevo error que aparece el book mgr si lo buscan en internet van a encontrar muchos link o video tutoriales que se demoran mucho duran 10 12 minutos y no dan con la solución de este problema entonces pues por eso decidí hacer este video tutorial primero que todo vamos a analizar que es el book mgr para que entiendan por qué se puede borrar bien en su disco duro y un espacio que se llama reservado del sistema en nuestro caso que tenemos windows 7 pesa 100 megas puede pesar 300 o 500 dependiendo del sistema operativo ve como ven si le damos a que explorar aquí ven el book mgr este archivo se puede borrar y esto es lo que nos da error de book mgr mission o falta el archivo book mgr bien esto que es lo que vamos a hacer vamos a cargar con el cd de windows que tenemos aquí lo tenemos y le damos a abrir y como ven ahí dentro el cd de windows trae el book mgr que es el que necesitamos cargamos le damos aquí como si fuéramos instalar windows pero esta vez vamos a seleccionar reparar equipo esta opción que ven sombrear esperamos aquí un momento que detecte nuestro sistema operativo aquí lo detectó windows 7 lo encontró le decimos siguiente y aquí le vamos a dar símbolo del sistema bien aquí vamos a tirar una serie de comandos para pasar ese archivo a la unidad que la necesitamos bien primero el primer comando es dispar ahí estamos dentro dispar le damos list volumen para ver todas las particiones que tiene este disco duro bien aquí como ven el cd está en la unidad tenemos que pasarlo a c que es el reservado del sistema entonces hay que copiarlo de e a c entonces le damos dos puntos salimos primero de dispar le damos dos puntos y aquí estando en la unidad que es el cd veanlo ahí está el book mgr como les comenté ahora tenemos que copiar este archivo con el comando copy book mgr y la ruta que lo queremos a donde lo queremos enviar que ese que en este caso sería el reservado del sistema le damos y dice un archivo copiado procedemos ahora a salirnos del cmd ahí como ven le doy un dir y ahí lo ven ahí ya está en c en que es el reservado del sistema ok ahora si nos salimos le le digo exit exit acá le decimos reiniciar y aquí ya debe proceder a iniciar normalmente lo dejamos quieto no presionamos nada puesto que tenemos el cd de windows dentro y aquí como ven ya está cargando windows normalmente y eso es todo aquí en su mejor canal jmateus74 fácil rápido sencillo y sin complicaciones